En el extremo oeste de Comayabuela, ciudad gemela de Teucigalpa, se divisa un cerro, al que César Castellano, mejor conocido como El Gordito, exalcalde de la comuna capitalina, le nombraba la nueva capital. El edil capitalino soñaba grandes obras para este sector. Según relatan los pobladores, un sector muy difícil de llegar debido a sus calles, mismas quebrantadas por la lluvia y el paso del tiempo. Bueno, yo diría que el contexto es un lugar, nuevamente, es un espacio físico de la capital, que tiene similitud con tantas colonias de acá, que carga con la cruz de la injusticia social hondureña. Un lugar donde hay miles de familias que luchan con gran esfuerzo, con dignidad por sus pequeños, por sus hogares. Un lugar donde hay una niñez que padece, padece hambre, padece no tener toda la capacidad de ir a un centro de estudios. Actualmente viven en este sector alrededor de 50.000 personas en diferentes colonias que se han formado con el pasar de los años. Durante todo ese tiempo fueron atendidos espiritualmente por los padres de la parroquia Reina de la Paz, que en ese momento era cuasi-parroquia y tenía su sede en la colonia Ramón Amayamador. En 2014 se nombra Fray Alexis Zúniga, un sacerdote hondureño de la Orden de la Santísima Trinidad para este sector. Su congregación no tenía presencia en el país. Él llega como misionero con la intención de trabajar con los jóvenes panilleros. Ante todo yo creo que es un clamor humano. Yo creo que hemos de creer en lo mejor que podemos ser como seres humanos y yo creo que lo mejor que puede ser es arriesgar incluso la vida, si es necesario, por un prójimo, por su bien, por su dignidad. Pero más como cristianos, ahí tenemos a Jesús en la cruz, el recordatorio de él, que es el que ama da la vida por sus amigos. Entonces, y yo creo que hay muchos campos. Yo creo que no todos están llamados a trabajar en la nueva capital, no todos están llamados a trabajar en Soyapa Medios, ¿verdad? Pero todos somos llamados en el espíritu a contribuir. Uno de los proyectos sociales que se realiza en este sector es conocido como el de la cultura de paz. Con esto se busca acompañar a familias en riesgo social, conociendo que la nueva capital es un sector en donde impera grupos organizados que se dedican a realizar actividades ilícitas, exponiendo a la trata y abuso psicológico como sexual de los jóvenes y niños que habitan en este sector. De igual manera, esta colonia es de las mayor pobladas en la capital, donde impera el hambre y la desnutrición. Podemos decir, ¿verdad?, que a veces hay niños aquí que pueden alimentarse una vez a la semana, una vez al día. Entonces, esa es una de las tristes realidades o tal vez en algún hogar te puedes encontrar que hay como unos seis, siete niños, o sea, y una casita pequeña, o sea, y más su papá y su mamá y tal vez todos duermen en, puede ser, en alguna cama. Entonces, son las realidades de nuestras comunidades, son bien tristes. Igual que el trabajo, para la mayoría de las personas, como que es bien difícil. A pesar de ser uno de los sectores con mayor población en Tegucigalpa y Comayabuela, estos aseguran que se encuentran en el olvido por los gobernantes que han pasado e igual por los que se encargan de dirigir políticamente el territorio hondureño. Pero la comunidad de la Santísima Trinidad, quien llegó hace años para promover una cultura de paz y contrarrestar acciones de pobreza, inseguridad, violencia, maltrato y hambre, se dedican cada día a imprimir el sello de la labor social, cultural y religiosa. A esta acción se suma la Pastoral Social Cáritas, Honduras, trabajando más de dos años con vecinos de este sector. Bueno, aquí en la Nueva Capital es una tierra de misión, hay mucho trabajo que hacer y desde Cáritas trabajamos con el componente Cultura de Paz con tres actores, bueno los tres actores que tiene la sociedad que es la niñez, la juventud y la familia. Para cada uno de estos actores tenemos programas específicos, formas de ayudarle tanto en formación como en lo social para que ellos se vayan insertando a la sociedad. A estas acciones de buen samaritano se suman las misioneras de Cristo Maestro, congregación de religiosas colombianas que habitan en este sector capitalino y que tienen como misión dimisionar niños y jóvenes en medio de la sociedad, para romper cadenas de vicio, corrupción, discriminación social, violencia intrafamiliar, potenciando y educando con valores morales y espirituales. Pues compartimos prácticamente el mismo carisma que es responder a las necesidades de los más marginados, de los empobrecidos, de los niños en alto riesgo físico y moral y pues nuestro carisma como misioneras de Cristo Maestro también abarca esa parte de ir donde nadie quiere ir a evangelizar, que eso nos identifica a nosotros como misioneros que somos y con la comunidad trinitaria compartimos ese don, esa virtud, esa gracia de ir donde nadie quiere ir y pues acá en la nueva capital ha sido prácticamente esa bendición tan bonita de encontrarnos todos como equipo. Los programas ejecutados y en acción son los siguientes, por mi barrio, jóvenes artesanos por la paz, jóvenes constructores, sembradores de paz, familias fuertes y centro de alcance. Hoy en día la población más vulnerable y expuesta a los actos ilícitos y corrupción son los jóvenes, según lo arrojan datos del Observatorio de la Violencia, y más en sectores denominados calientes o de alta incidencia de seguridad, por lo que el objetivo de esta comunidad es trabajar con los más vulnerables. Yo era una persona que solo me iba de mi casa, no invertía mi tiempo en algo que me podía causar provecho y pues ahora puedo decir que ocupo mi tiempo en algo que me va a beneficiar a futuro. 18 colonias son las beneficiadas con los seis proyectos que realiza la Comunidad de la Santísima Trinidad. 50.000 personas son las que habitan en promedio los diferentes sectores de esta zona de la capital hondureña. 1.000 feligreses son los que participan en las diferentes actividades y programas realizados por los trinitarios. Se espera que estos proyectos implementados por la Comunidad Trinitaria, aquí en este sector de la nueva capital, uno de los más vulnerables en el tema de seguridad, pobreza y difícil acceso pueda llegar a otros sectores de Teuxigalpa y Comayagüela. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con Imagen de Amilcar Sánchez les informó Josué Varela.